Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Sí, sí, póngame el documento inmediatamente, señor director, donde están emplazando a la directora del hospital universitario, Arturo Gullón. Mire, eso es producto de que le mandaron a la licenciada y a la doctora, perdón, a una persona en el área de administración que se llama Jaime Martínez, para hacerle la vida imposible. Y a través de digitales, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, hay empleados del hospital Arturo Gullón que se han sentido agredidos por Jaime Martínez. Lo digo de manera responsable. Ella se cree la directora del hospital, recomendando cancelaciones, hostigando a empleados, persiguiendo empleados que ella dice que son de la administración peledeísta. Gente que tiene 20, 15, 18 años, 10 años trabajando en el hospital, pero que a ella le cae mal todo el mundo, porque ella quiere salir de todo el mundo para meter a sus amigos del PRM. Pero el Estado somos todos, y ella está persiguiendo a la directora del hospital, citándola para mañana a la Procuraduría, pero en la Policía Nacional, donde está la dependencia del DICAT. Delitos tecnológicos son, ¿verdad?, delitos tecnológicos, de alta tecnología, un abuso. Y eso es con la anuencia de Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, que ha mantenido a esta señora abusadora con ribetes dictatoriales para perseguir a todos los empleados que ella dice que no le caen bien. Pero yo te voy a decir una cosa. Y respetuosa. ¿Y por qué en vez de meterse la vicepresidenta de la República con ese lío, no se mete con el problema que nos ha confirmado una fuente de entero crédito de lo que está sucediendo con el patronato del hospital Arturo Grullón de Santiago, el hospital infantil Arturo Grullón? Que supuestamente la persona que dirige el patronato, que ha dirigido el patronato durante años. Que perdió ahora en las elecciones pasadas. Perdió supuestamente en unas elecciones pasadas y que todavía no entrega el patronato. Porque está apoyada. Por la vicepresidenta. Por Raquel Peña, la vicepresidenta. Pero que la vicepresidenta de la República no es la dueña de esa vaina. Y si hay un patronato, ese patronato no puede ser político. Ese patronato tiene que ser un patronato que funcione a favor de la institución pública. No por la línea de Pedro Juan Osutanejo que sea de tal o cual partido político. Recuerde que nosotros denunciamos la intromisión de Raquel Peña y del patronato Jesús con los niños que se quieren hacer de la administración del hospital. Había una trama. Dicen que no. Para privatizar. Pero había una documentación ahí que hablaba con personas ligadas incluso a la misma vicepresidenta de la República. Y ahí estaba la documentación. Y siguen en lo mismo. Y se hablaba de una cuota. Y fuimos nosotros que nos equivocamos. Entonces, ¿por qué no se quiere permitir o no se investiga a mayor profundidad? ¿Qué es lo que está pasando con el patronato en el hospital? Persiguiendo a la directora del hospital. ¿Qué van a ganar con eso? Una mujer seria. Proceder a lo que ellos quieren hace rato. Privatizar. Ah, bueno. Privatizar. Óyeme, la están citando como una vulgar delincuente. Oiga eso. Oiga, una mujer que debe estar al frente de una institución como el Arturo Grullón. Con tranquilidad, con armonía, con paz. Para poder hacer su trabajo. Y empleados, personas allí con intereses dentro del hospital, lo que están es distrayéndola. Y la mayoría que trabaja asustado ahora. Ey, es un hostigamiento 24-7. Que ella va a perseguir y va a mandar a la justicia. De que la gente que mandó mensajes a través de WhatsApp, que colgó alguna información en Facebook. Ah, porque a ella le encanta llamar gente para allá, para la justicia. Se hará la vida a la gente. Eso es lo único que ella sabe hacer. Por Dios. Ey, me deja a la gente trabajar. Por Dios. No jodan tanto. Yo la vicepresidenta de la República también. Salga de ahí. Salga de esa mujer en cintura. No, no, que salga de ahí. Que organicen la vaina como va. Que deje que la directora trabaje en el hospital como tiene que trabajar. No jodan tanto. ¿Qué relajo el diablo es ese que tienen con esa vaina ahí adentro? Hola. Buenas. Tira para adelante. Buenas. Héctor Cáceres, conciencia ilógica. Señores, para eso es que queremos dar dos años más. Para los que caigan presos, mandarlos para su casa. Al que de pifarra 20 mil y 15 mil millones. Hacerle su debido proceso porque no se le ha pegado nada en la suña. ¿Usted me comprende? ¿Qué? Hay que mandarlos para su casa. Tú te leíste el código procesal penal y los plazos. ¿Qué vale? Pero es que... Pero que si te lo leíste. Óyeme bien lo que te voy a decir y óyelo bien. ¿Por qué los abogados no han salido a la calle a hablar disparate? Porque la conciencia de este no se lo permite leer. Mira, en una democracia, gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Todo lo que sea en contra del pueblo es ilegal para que lo vaya sabiendo. Gracias, Héctor. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que leer primero. El código procesal penal. Lean para que no pasen. Medidas de coerción. Hola. Para que no pasen de ridículo. Bien. Mira, lo que pasa es que la vicepresidenta... Ustedes no lo saben, pero no se han dado cuenta. Hice un pacto con Luis Abinader. Luis Abinader joviene en Santo Domingo y aquí en Santiago. ¿Ustedes no sabían eso? Ok. Pero está yendo mal a ellos en Santiago. Te digo algo, hermano. Dime. El presidente Luis Abinader está como el diablo con las autoridades del partido en Santiago. ¿Tú sabes por qué? Porque él tiene cinco estudios de medición en los últimos tres meses. Donde les dice que el PLD está caco a caco con el PRM. Hay un vacío. No importa las obras que anuncie. ¿Qué obras? No importa las veces que ven el presidente. Por eso despachó el 16 de agosto. Desde Santiago. Desde Santiago. Para reforzar al partido de la producción de Maribuena. El presidente le llevaron un estudio de medición donde el PLD está caco a caco. Y él no se lo explica. Claro que se lo explica. Que le haga una evaluación a esos funcionarios del PRM que tienen para que tú veas que va a encontrar la razón. Con los impopulares que son. Aquí hay un grupo de personas impopulares dentro del gobierno del Partido Revolucionario Moderno trabajando en las instituciones públicas. Que no son lo que la gente se ha compenetrado con ellos. Que son enemigos del partido y del pueblo. Y tienen a los mismos PRMistas pasando trabajo. Aquí se habla de gente que hasta vendieron puestos. Coño, eso no es un secreto para nadie. Y el presidente lo sabe. Hay una sabana iglesia que se lo dijo a Rosa Santos. Y estamos esperando el sometimiento de Rosa. El sometimiento por difamación e injuria de Rosa Santos. Ella va a someter. Y esa es la gobernadora, la representante del presidente. Que era la encargada de... ¿Cómo era que se llamaba la vaina de empleo? La comisión de empleo. Ahí ella era la encargada de la comisión. Dice el tipo de sabana iglesia. ¿Usted qué lo está vendiendo? Usted está vendiendo. Y ella no hizo nada. ¡Hola! ¡Habla! ¿No quieren a Rosa Santos? Dime, dime, dime. Mi Andrés Cueto. Diga. Estamos de acuerdo con el debido proceso. Pero también tenemos que velar por el debido proceso de los infelices. Que tienen cinco años preventivos en la victoria. Eso es verdad. Incluso gente muriéndose de tuberculosis. Oye, lo que pasa es que eso es tuberculosis. No tienen abogados, no tienen cuantos para pagar, abogados. Y los abogados le están mal. Para todo el mundo, yo he sido el debido proceso. Y yo también, estamos de acuerdo. Fernando Rosa es el incidente robando. ¿Cómo es? Que deben haberlo dejado ahí adentro para que pague. ¿Cómo es? Que deben haberlo dejado ahí adentro para que pague. Fernando Rosa es el incidente. Y Ángel Lockhart también. Que nos tiene que agradecer a nosotros que va para la calle. Que hicimos una campaña durante un año. Que hicimos una campaña en este programa. Que han anunciado gratis. Que debían soltarlo. Y sus amigos lambones de Santiago, que van a querer llegar a su casa mañana, pasado. En caravana. En caravana. No hicieron nada por ti, Fernando Rosa. No escribieron ni siquiera una cuartilla a tu favor. En una página. Ni siquiera en Facebook. Ni siquiera en... Y la mayoría de esos, sanguijuelas, se pasaron la vida viviendo como príncipes de pomper. 250 mil, 70 mil, 180 mil. 350 mil vehículos. ¡Premio mayor! Lo dejaron solo. Viaje y lo dejaron solo. ¡Premio mayor! Ahora van para la casa y él los va a recibir, que es lo peor, porque son políticos. No sirven. Se van a beber su vinito y llegar a su chivito. No sirven y hacer parrillada con Fernando en la casa. Bueno. Pero son políticos. Ahí está el video, señor director, de la visita que se ha hecho viral en las redes sociales en el día de hoy, del mayor general Eduardo Alberto Ten, a puerta cerrada, con el alcalde de Santiago. Que usted y yo sabemos a qué fue. Abel Martínez. Que usted y yo sabemos a qué fue. Sí, pero... Pero un problema, sí. Pase las imágenes. Dele para adelante. Con el video. Yo estoy aquí convocado por un sector de Santiago y vinimos a reunirnos también con el señor alcalde para llevar a cabo este conversatorio que vamos a tener y todavía no hemos iniciado. O sea que es muy prematuro para decir de qué se va a tratar. Esperamos que todo quede correctamente como lo vamos a establecer aquí. Y que Santiago... Es Santiago. Que cuente conmigo Santiago. Hay una percepción de que en Santiago ha bajado los niveles de criminalidad, aunque hayan habido unos casos sonoros, pero es importante que usted nos hable de eso. Claro. Siempre es bueno escuchar que baja, que está bien. Como policía uno se siente bien. Pero es lo que le digo, vamos a tratar una reunión y todavía no sabemos. ¿Quiere algún número de... Discúlseme, pero dijimos que nada más era que decirle que es una reunión que vamos a tener hoy. Entonces, el mayor general Eduardo Alberto Ten fue convocado a la alcaldía. Y no sabe a qué vino. Y no sabe a qué va. Una autoridad así. Él no sabe a lo que vino a Santiago. Lo convocaron a la alcaldía y él no sabe a qué vino. ¿Por eso fue a la salida de la alcaldía? No, no, ahí él estaba entrando. ¿Entrando a la alcaldía? A la reunión. En el antedespacho del alcalde. Donde él estaba haciendo... Pero cuando le preguntan por los numeritos de Santiago que está bajando, dijo, sí, lo vio y siguió. No sabe que se va de boca. Cualquiera se va de boca. Mi amigo Eduardo Alberto Ten, ¿qué está pasando con la gente que están asesorando a Eduardo? ¿Qué pasa? ¡Habla! 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 Sí, señor. Tira para adelante, macho. Yo quiero hacer un comentario, pero primero, ¿qué te debe hacer? Le dices a José para que no discutamos. Ah, no, si tú vienes con cosas infundadas ahí, te voy a sacar filo y no vienes con cosas como son. Dale, dale, dale. No cojas miedo. No, 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 si... Espera, David, yo lo único que veo es como que... No es porque... Espérate, ¿de qué convertir de base tú eres alante, por si acaso? Para yo saber... Vamos a hacer una cosa. José, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar mi cédula para que me juzgue, para que entonces... No, 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 yo no te estoy preguntando por cédula. ¿Qué debemos sentir? Usted tiene dos, señor. Decime sí, a tal o no. No, 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 ya, ya. No, mira, José, te voy a decir la verdad. Yo nunca he pertenecido a ningún partido. Yo vivo en Estados Unidos y nunca he votado. Hermano... ¿Tú no has votado en las elecciones? Habla. Sí, 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 por Guillermo Moreno, ¿verdad? Ahora voté una vez. Perdíte tu voto. David, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Lo único que yo no veo, por ejemplo, que yo critico, que yo estoy criticando, es que yo veo como que los casos de corrupción de los delincuentes de este gobierno, como que ellos, como que se olvidan porque Kimberly como que ya, como que eso se pasó. Kimberly no fue sometida. ¿Oíste? ¿Eh? Kimberly no fue sometida. No, pero eso es lo que te digo, que ya no se habla de este caso. No, el Ministerio Público no encontró nada irregular. ¿Oíste? Ah, sí. Si no hubiese sido sometida, para que tú lo sepas, lo que pasa es que en ese momento el gobierno de Luis Sabinader venía de muchos escándalos, uno detrás del otro, y la utilizó, ¿verdad? Para apagar. Ok, 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 ok. Y luego apagó también con la siguiente ministra de la Juventud. Fueron dos, una detrás de la otra. Por ejemplo, mira que yo estoy, por ejemplo, a la delincuenta esa de, ¿dónde fue que le pusieron droga a esa tipa? Hay que salir a buscar, porque el delincuente, el juez que dijo que no había caso aprobado de eso, hay que salir a buscar también esos delincuentes. ¿Pero de cuál caso? ¿Tú estás hablando de la gallina ponedora? Sí, la de Villavarro. Sí, sí, sí. Ese caso se está investigando. Al fiscal que apoyó todo eso ahí lo estaban investigando. Sí, al Ministerio Público le está dando seguimiento. Andan detrás de él, esa es la información que tenemos. No te desesperes. No, tranquilo. Te desesperes, no comas ansias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, David y José! ¡Hola, my brother! ¡Hola! Oye, monstruo, déjame opinar, porque los pasos son los opinadores. El punto mismo es, mírala, a comer la vaina. Alesi, para su casa. Ya no va a pasar hambre, va a dormir bajo aire y a comer bueno, que tenga un grillete. Ya mismo va a salir, ya en Alain también, van todos para su casa, con cuartos. Eso es un show de esa gente. Yo no creo en la justicia. Y si mañana no fuera así, ¿qué tú dirías? Dime, José, dime, mi hermano, ¿qué es lo que es? Si mañana el caso de Jan Alain Rodríguez no llegase a prisión domiciliaria o concluyese el caso de la operación Pulpo con prisión de los que están ahí de nuevo, ¿qué tú dirías? Bueno, que por fin se hizo justicia para el que vea que eso llegue a pasar. Vamos a darle un chance. A Jan Alain lo tienen que mandar para su casa, ya sí. Estamos hablando del debido proceso y el cumplimiento. Pero ¿y cuántos meses tienes ya en Alain Rodríguez? David, es lo que digo, si yo me lo amaré, si me digas. Pero él casi no ha llegado, ¿eh? Deje lo que llegue. Va para su casa también. Deje lo que llegue. Oye, José, José, va a comer más cómodo que tú y va a tener más cuarto que tú. Y después, ¿qué es lo que se robó? Pero mientras tanto, él vaya a comer caliente y mejor que yo, el pueblo lo va a acusar de ladrón y a mí no. Correcto. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia que hay. Una pequeñísima diferencia, ¿verdad? Lo pueden soltar a todo mañana. Pero hay parte de este pueblo que le va a decir, ahí va el ladrón. Ay, pero mire, ese no fue que acusan de ladrón en la vaina de la cocha. Ay, pues se fue que se robó toda la vaina, comiendo en una vaina. Mire, yo mejor ni salgo de mi casa. Como le hacen en Europa y en América del Sur. Ya, mire. Recuerdo a un venezolano en Miami, mire, usted no puede comer aquí, se paró todo el mundo, para afuera. Es un delincuente. Ese no era el que se estaba... Es un chavista, delincuente. Ese no era el que estaba sacándole las 25 libras de arroz a los sacos que mandaban para la fe. Mire, coño, yo me voy de aquí. Vamos a la pausa, señor director. Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Si te falta valor. Huye pa' acá. Huye pa' acá, huye pa' acá. Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3 y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 8095754142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.